Acá hay córner desde la derecha, Teirolí de esquina que va a tomar Riverbult, Tribuna que da espalda hacia Mármol, Cabecera que da espalda hacia Carlos de la Vega, va a venir el envío, la pelota ya se colocó en la posición Ávita. Ávita, pasemos la vida más fácil. Le va a pegar Rápoli, viene el centro bien servido, el arquero a medias estado. ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, de Liverpool, de Liverpool, del negro de la cuchilla! Fueron a cargar todos, la fueron a buscar todos, en el primer palo señoras y señores, en una impresionante, en una impresionante remetida, cuando vino el centro desde el costado derecho y allá fue empujarra. Es muy difícil a 100 metros, estamos a más de 100 metros, pero me dio la sensación que en última instancia Ventancurra pudo haber tocado. Atención, que pudo haber sido algún compañero también. Lo cierto es que Liverpool despierta la tarde, abre la sexta fecha. No sé si no fue Anthony el final, eh. Creo que fue Mateo Anthony el que la terminó tocando en última instancia. Creo que fue el zaguero central el que la terminó empujando. Bueno, Liverpool aparece con el primer gol del partido, señoras y señores, a los 26 minutos. Anthony no más, Liverpool le gana a Defensor Sporting por 1 a 0. Bueno, la jugada además, por encima que estuvieras en frente, fue una jugada con varios que llegaron sobre ese primer palo. Se quedó Dufour, se quedaron los zagueros y aparece el futbolista de Liverpool para meter la pelota en el arco de Defensor. Había empezado mejor el Violeta, los primeros 10 minutos, pero sin cristalizar, sin llegar frente a los arcos. Recién a los 21 una jugada combinada entre Navarro y el futbolista Lizari terminó con un tiro de gira. Después respondió Liverpool con un disparo de Luciano Rodríguez muy lento, muy suave a las manos de Dufour. Primera carga en serio de Liverpool, ganan por arriba en el primer palo y se pone en ventaja. Frente a un defensor que mostró flaquezas en el fondo y debilidades entre el arquero y los zagueros centrales. Gana Liverpool en el anticipo. Victoria para el 0 en su cancha. Lo hace crecer en tabla, está entonado, el pecho está hinchado. Liverpool anda 3 puntos cada 3 puntos cada juego que hace. Defensor necesita reaccionar y por ahí veremos un partido distinto. Que tenga más emotividad. Gana Liverpool y gana bien, que emparejó después de los 10. Habitar, hacemos la vida más fácil. Acá abre la cancha, el equipo de Liverpool viene para el paraguayo, para Medina, para Rodríguez, para Meli. Le salió el medio del arco, rebota Rodríguez. ¡Está gol! ¡Gol! 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 Como lo vio Luciano Rodríguez para empujar la pelota al fondo del arco y poner el segundo gol en la tarde de Belvedar. Y Liverpool se abre paso en el campeonato entre la espesura de los grandes para dar pelea en el torreo y en la temporada. Luciano Rodríguez marca el segundo a los 22 minutos del complemento. Ahora Liverpool le gana Defensor Sporting 2 a 0. Y ahora es más justo en el trámite de partido. Siempre fue mucho más ofensivo, llegó con más peligro. Tiene jugadores de mejor calidad para la definición de este equipo de Liverpool. Defensor también los tiene, pero hoy no le anduvieron nada. Por eso la variante es que ha hecho el técnico buscando mayor poderío. Está con 10 en la cancha el Violeta. Todo para Liverpool. Victoria clara de dos goles contra cero. Un equipo que de mitad de cancha hacia adelante lastima. Porque Meli sabe andar con la pelota. Porque Luciano sabe definir como lo hizo recién. Le pegó notablemente. Le hace el reboto del Dufour, que volvió a cometer un error como en el primer gol. Errores importantes. Que después, bueno, tienen algunas consecuencias como ahora. Defensor está perdido en la cancha. Liverpool es mucho más. Gana con tranquilidad. Gana con claridad. Tiene puntos salientes en esta victoria. Napoli, Barrios, Meli. Lo que ha hecho Luciano Rodríguez. Algunas cosas de Medina, por más que en el fondo. Tenga inconvenientes que Defensor no ha sabido aprovechar. Gana bien Liverpool. Y a esta altura, esto se le pone empinado al equipo visitante de Defensor en la cuchilla. Habitat, hacemos la vida más fácil.